No me hace falta Cantamos No la miro No la miro No me hace falta Mirar sus manos que por mi fueron clavadas Tocar sus pies y su espalda lastimada Ni me hace falta ver su frente ensangrentada No me hace falta Viajar hasta Jerusalén y ver las calles Donde Jesús cobardemente fue azotado No me hace falta pues por fe yo sé que vive No me hace falta Yo creo en su poder y eso me basta Por fe yo sé que vive y él me ama Y vendrá otra vez pues él lo prometió No me hace falta Volverme a bautizar en esas aguas Sentir esa emoción yo sé que es bello Pero Cristo mi cordón me regaló No me hace falta Por eso me puede ser tu día No me hace falta No me hace falta Viajar hasta Jerusalén y ver las calles Donde Jesús cobardemente fue azotado Donde Jesús cobardemente fue azotado No me hace falta Pues por fe yo sé que Dios cobardemente fue azotado No me hace falta No me hace falta Yo creo en su poder y eso me basta Por fe yo sé que vive y él me ama Y vendrá otra vez pues él lo prometió No me hace falta Volverme a bautizar en esas aguas Sentir esa emoción yo sé que es bello Pero Cristo mi cordón me regaló Pero Cristo mi cordón me regaló No me hace falta Yo creo en su poder y eso me basta Por fe yo sé que vive y él me ama Y vendrá otra vez pues él lo prometió No me hace falta No me hace falta Volverme a bautizar en esas aguas Sentir esa emoción yo sé que es bello Pero Cristo mi cordón me regaló No me hace falta No me hace falta No me hace falta No me hace falta No me hace falta